¿Qué pasa con Carlos Morales? El día de hoy y a esta hora también se nubló, la verdad, se está comenzando a nublar en una comuna que en las últimas 24 horas registró 28 nuevos casos, llegando con eso a los 101 casos activos. Es una de las comunas que sobrepasa los 100 casos activos en la Araucanía. Ya lo decíamos, no lo ha pasado bien en el último tiempo la región de la Araucanía en cuanto a los casos de coronavirus. De hecho, la provincia de Mayeco lamentablemente ha dado que hablar en las últimas horas porque el día domingo fueron trasladados dos personas, dos adultos superiores a los 50 años, trasladados a otras regiones para poder ser internados en unidades de pacientes críticos. Porque recordemos, hay un colapso en torno a esa situación en nuestra región. El caso de Angol suma su tercera cuarentena y hemos podido recorrer nosotros durante la jornada. Ya lo vimos en la mañana, poca gente recorriendo las calles. Ahora, con mayor razón, ya no hay horario de atención al público. Recordemos que eso ha modificado. De hecho, lo único que hay en la plaza en estos momentos son palomas, Patricio, pero no precisamente las que vuelan. Estamos repletos de palomas, de los candidatos por todos lados. Es casi un milagro poder escapar de una acá en Angol, en la plaza de Angol. Plaza que es muy bonita por lo demás, que hemos tenido la fortuna de recorrer, pero que lamentablemente está llena de las palomas de los candidatos. De todos los sectores políticos, desde la más izquierda hasta la más derecha. Hay de todos lados acá, Patricio. Bueno, pero ¿está de alguna manera regulado eso también por el CERDEL, este tipo de campañas que, por cierto, generan contaminación visual? Es impresionante, ¿no? Sí, de hecho, recordemos que ya hace un par de elecciones ya se definió que se pueden ubicar solo en algunos lugares estas palomas, estas pancartas, que son bastante llamativas, por decirlo de alguna forma, y tú lo dices muy bien, generan una contaminación visual no menor. ¿Sabes qué? Acá no hemos dado cuenta, ahí en la plaza, la gente que ha venido a la plaza, hay hartos carritos food truck. ¿Sabes qué? La cuarentena anterior, cuando nosotros vinimos junto a Carlos Morales también por estos lados, esos carritos estaban funcionando. De hecho, atacamos las papas fritas junto a mi colega en esa ocasión. Ahora, completamente cerrado, es una situación que obviamente marca una diferencia en cuanto a las cuarentenas, cuarentenas que quizás van a tener como gran novedad este fin de semana, en donde va a estar prohibido el permiso de desplazamiento, este permiso único universal. No se va a poder sacar este 27 y 28 de marzo, situación que obviamente va a disminuir la cantidad de gente que ande en las calles durante el fin de semana y solo se podrá hacer compras bajo la modalidad delivery o despacho a domicilio. Una situación que obviamente genera complicaciones principalmente en el comercio minorista, que no acostumbra a tener este sistema de reparto y que obviamente complica y hay una verma económica en ese aspecto, Patricio. Bueno, sí, mira, uno de los temas que se planteaba con esta medida de cierre completo del comercio durante el fin de semana y de no permitir los permisos temporales, tiene que ver con que eventualmente se podría congestionar demasiado el comercio durante la semana, es decir, jueves, viernes, jueves y viernes, digamos. Lo cierto es que, claro, hay que evitar salir de la casa, no vamos a tener permiso, por lo tanto, quien salga de la casa va a ser por excepciones impuntuales que están planteadas en la comisaría virtual. Pero entonces la invitación es a aperarse, vamos a decir, hay que aperarse el jueves y el viernes, tratando de no aglomerarse demasiado porque usted sabe que hay que mantener la distancia física, ¿no? Pero yo creo que la mejor medida, Carlos, es abastecerse bien el viernes. O sea, tenemos todo, nos queda martes, miércoles, jueves y viernes ahí para aperarse un poco. Ahora, afortunadamente, hasta el pan lo venden congenado, entonces ahí es más blando en ese aspecto. La recomendación es tratar de hacer el pan. El pan me dura blando, lo que está calentito no va, en mi caso, en mi caso. Sí, yo hago pan en la casa, fíjate, me han pillado varias veces con las manos en la masa, pero sí, por lo general, fome el chiste, por lo general hacemos pan nosotros en la casa. No sé si eso es bueno o malo. Depende, depende del tipo de masa. Sí, 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 sí. Oye, pero el llamado a la gente es a no desesperarse, eso es lo primero, a evitar aglomeraciones, como muy bien tú lo señalabas. Y lo otro, ¿sabes qué? Yo creo que las cosas buenas hay que señalarlo. Mira, hemos hecho un barrido aquí por la plaza, estamos justo afuera de la gobernación. Sí, se ve en el que se está en la plaza. Primero, la plaza está preciosa, y segundo, poco movimiento de gente, poco movimiento de gente, lo cual es súper importante. Hay que señalar también que Avenido Higgins, que es el acceso principal a la comuna de Angol, está en reparación. De hecho, ahí nos ha tocado esperar un par de ratos cuando nos hemos movilizado acá nosotros, porque la verdad hay una sola vía y hay que estar, hay algunos desvíos, porque están obviamente trabajos en la ruta. Es importante señalar que el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas y el mantener la distancia física son claves para evitar los contagios. Lo importante decirle a la gente, Patricio, que si no es necesario que salga de su hogar, que se quede en casa, porque en estos momentos las unidades de pacientes críticos están colapsadas, no hay espacio, y eso significa que hay gente que necesita de esas camas y que tiene que esperar muchos días para poder, si quiere, acceder a una de estas camas. Entonces, el llamado es a cuidarnos, al autocuidado, porque de esta tenemos que salir todos juntos. Hay un proceso de vacunación que va muy bien, que ha avanzado muy rápido, pero recordemos que la vacuna no evita los contagios. La vacuna lo que hace es evitar que la gente caiga al hospital. Esa es la labor que cumple esta vacuna, que está siendo suministrada a lo largo de todo el territorio nacional. Mira, y lo que es peor, dentro de todo lo positivo, que por cierto es la vacuna, pero tiene un elemento que es muy complejo, y es que, ya que tú lo mencionas, no va a evitar que usted se contagie con el COVID-19. Y aquí viene lo peor, como usted no va a empezar a sentir los síntomas de manera inmediata ni tan grave como si no estuviera vacunado, usted sigue contagiando igual, aunque esté vacunado. Y si tiene una persona que no fue vacunada por anga o por manga, y tiene alguna enfermedad de base, o en fin, o no tiene ninguna, pero no se había contagiado antes, o se contagió ya, pero no está vacunada, lo va a contagiar igual. Es decir, es vector de todas maneras. Oye, Carlos, mira, me dice Eugenio Carinao que se cuide el tío Carlos y compañía en Angol. Muy peligroso, dice. Y los gorditos y gorditas son candidatos ideal para contagiarse del COVID. De hecho, las personas que tienen obesidad son... Toda enfermedad de base es propensa para que sea más grave la enfermedad. O sea, yo a modo personal, yo ya tuve coronavirus el año pasado. En agosto del año pasado yo tuve la enfermedad. Afortunadamente me dio sin grandes síntomas, pero ¿sabes qué? Por lo menos en mi caso, yo intensifiqué los cuidados después de contagiarme y no me he relajado. Entonces igual he tenido cuidado. Nosotros acá hemos estado alejados de literalmente todas las personas. Hemos conversado con muy poca gente, manteniendo obviamente la distancia. Y fuimos, cuando almorzamos, nos fuimos a un lugar donde estábamos nosotros y todos manteniendo la distancia. Obviamente cuidando nuestra salud, la de nuestros colegas y la de todos los que están en el canal también. Tenemos que cuidar entre todos, Patricio. Pero lo importante es señalar que Angol suma una tercera cuarentena, ya lleva algunas semanas en esta situación y lamentablemente los casos no disminuyen. Por eso el llamado es a todos los habitantes de las 32 comunas de la región. Recordemos que en estos momentos no hay ninguna comuna en fase 3. Están en fase 1 o en fase 2. 7 en fase 2, 25 en fase 1. Y lamentablemente, si no ponemos todos de nuestra parte, esto no va a cambiar. Nosotros entendemos que es muy difícil estar encerrado en las casas, el confinamiento es terrible para la salud mental, pero hay que hacer un último esfuerzo para empezar a ver la luz al final del túnel y empezar a mejorar los números de la región, que están en su peor momento desde que inició la pandemia hace ya un año. Así es, Carlos. Más de 14 millones de estrenos confinados durante este fin de semana porque sus comunas están tanto en fase 1 o en fase 2. Y por cierto, ya tú lo mencionabas también, nuestra región de la Ucranía. Que estés muy bien, Carlos. Muy buen regreso a Temuco. Cuídense, por favor, de vuelta. Así lo vamos a hacer. Tenemos la mejor chofer, nos vamos con Anitta. Así que vamos a llegar, ojalá sin inconveniente. Y mañana nos vamos a estar reencontrando, obviamente, con todos ustedes para seguir llevando las noticias de toda la región, como lo hemos dicho desde un comienzo y lo hemos demostrado siempre. Hoy día desde Angol, mostrando cómo avanza esta pandemia en nuestra región y lo pudimos ver acá en la provincia de Mayeco. ¡Gracias!